¿Se lo ha contado? Debía decirle algo, todo irá bien, se lo aseguró. ¿Me lo asegura? Pese a lo que mi hermano y usted puedan pensar, soy muy capaz de hablar por mí misma. No tenía derecho. Intentaba ayudar. Pues no lo haga. Lo único que ha hecho ha sido menospreciar el privilegio de Burbrook. Sin mencionar que la gente nos mira. Usted no puede asegurarme nada. Llega tarde. Mis disculpas, ¿nos unimos a su familia en la carpa? Claro que no. Paseemos por delante del grupo de caballeros que están jugando. ¿Qué le ha pasado en la mano? Boxeo. Un absurdo que sirve de entretenimiento a los hombres. El puño, abróchemelo. ¿Cómo dice? Ya no debe estar preocupada. Burbrook está... ¿No ha oído lo que Wiesel Down ha escrito sobre mí? No. Aunque piense que Lord Burbrook está conforme, nuestra farsa no ha terminado. Aún necesito un marido. Aunque me halaga, debo rechazar su propuesta. Sí, lo sé. Usted no es de los que se casan. ¿Ha considerado que usted podría no ser el marido ideal? Si me hubiera obligado a tener esposa, usted sería la opción más aceptable. ¿Se supone que es un cumplido? Sí, pero no importa porque desea casarse por amor, ¿no? Claro que sí. ¿Siguen mirando? ¿Qué ha hecho usted? No, no. No, no. ¿No? No, no. No, no. Gracias por ver el video.